Gracias por continuar con nosotros. Esta es la entrevista. Las reformas realizadas a la Constitución se han generado a lo largo de sus 100 años de vida. Los cambios realizados en las últimas décadas son los más relevantes. 684 reformas a los artículos 1 al 136. 13 reformas para artículos transitorios. En total se han realizado 697 reformas constitucionales desde el año 1917. En el marco del centenario de la Carta Magna, hoy en la entrevista, estamos analizando su eficacia. ¿Es vigente el modelo constitucional de 1917? Para ello nos acompaña esta noche y doy la bienvenida a la mesa de la entrevista a la doctora Leticia Espinosa Nicolás, catedrática de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruz. Doctora, ¿cómo está? Bienvenida. Muchas gracias, Ángel, de antemano por la invitación. Pues entremos en el tema, doctora. La Constitución que se promulgó el 5 de febrero de 1917 plasmó los principales ideales revolucionarios. ¿Cuál es su evolución y cuál es el desarrollo de la Carta Magna? ¿Continúa siendo eficaz? Ok, Ángel, como bien lo acabas de señalar, nuestra Constitución promulgada en 1917 efectivamente ha tenido aproximadamente más de 600 reformas. Por lo tanto, yo te podría decir que sigue siendo eficaz, aunque ha presentado una serie de problemas precisamente por las reformas que se han estado llevando a cabo y que en la mayoría de las ocasiones hemos escuchado decir que nuestra Constitución terminaría casi siendo un traje parchado. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cómo ha evolucionado? Han sido tantas reformas que yo, desde mi concepto, se ha perdido la esencia, la sustancia con la que se creó, el objetivo para el que se creó este documento fundamental. Por lo tanto, yo considero, Ángel, que sí es eficaz, pero sí es necesario que estas reformas que se han llevado a cabo, que tú lo acabas de decir, llegan aproximadamente a un número de 700. Es importante que estas reformas se realicen, pero que no nada más queden en el marco de la Constitución, sino que se vigile precisamente cómo se va a aplicar cada reforma, de tal forma que al momento de llevar a cabo la reforma constitucional se tenga la posibilidad de medir cómo va a ser su aplicabilidad. Yo te puedo señalar tres ejemplos sencillos que nos han traído serios problemas ya cuando lo estamos practicando. Pudiera ser uno de ellos la reforma en el sistema de justicia de responsabilidad juvenil. Esta reforma constitucional se llevó en el año 2005. ¿Qué pasa con esta reforma? Podemos decir que es una reforma incompleta. ¿Por qué incompleta este? Porque precisamente apenas a mediados del 2016 se crea la Ley Nacional de Responsabilidad Juvenil. Así es, Ángel. De tal manera que esta reforma, al ser una reforma incompleta, le permite a los estados que vayan cada uno de ellos creando sus propias legislaciones. Nos acostumbramos a un procedimiento respecto a los jóvenes en situación de responsabilidad juvenil. Nos acostumbramos a un procedimiento y de momento nos instauran una ley nacional y lógicamente que tenemos que acostumbrarnos nuevamente a otro procedimiento. ¿Qué pasa con esas legislaciones en cada estado? Así es. Con esas legislaciones, lo que sucede, Ángel, es que vamos a tener que llevar procedimientos. Terminaríamos los procedimientos iniciados con la ley del Estado y tendríamos que seguir trabajando con los nuevos que se inician con la ley nacional. Lo mismo sucede, te pudiera yo dar otro ejemplo, con la ley nacional de ejecución de sanciones. Sucedió lo mismo. Hasta el 2016 se emite esta ley. Otro ejemplo que yo te pudiera dar, que creo que es muy importante, Ángel, y que ha afectado de manera fundamental la eficacia de los preceptos constitucionales establecidos en la Carta Magna, es todo lo relativo al sistema de justicia penal. Se hace la reforma constitucional en el año 2008. Los mismos artículos transitorios nos obligan a nosotros como estados precisamente a llevar esta reforma a los estados y nos dan un plazo de ocho años. No se fijan los parámetros más que lo establecido en los artículos constitucionales. Y a cada estado le dicen, tienes un término de ocho años para implementar la reforma constitucional e implementar este sistema de justicia penal en los estados. Pero en el 2011, doctora, se hace una reforma a estos mismos artículos. Así es. Nada más que, Ángel, esta reforma del 2011 obedece a una reforma en materia de derechos humanos. Son dos objetivos distintos. La reforma del 2008 es precisamente para establecer el sistema de justicia penal de corte acusatorio. La reforma del 2011 es para establecer todo lo relativo a materia de derechos humanos. Estas dos reformas, desde mi punto de vista, han marcado un parteaguas precisamente en la integración o en la formación de este nuevo sistema de justicia penal que se ve complementado precisamente con esta reforma constitucional de junio del 2011 en materia de derechos humanos. De tal forma que si se plantearan las reformas a la Constitución de una manera tal que el objetivo de llevar a cabo la reforma fuera de la mano con una forma en cómo lo voy a aplicar, habría mucha efectividad. ¿Por qué no hay efectividad? Porque simplemente se hacen las reformas sin tomar en cuenta cuál va a ser la consecuencia o cuál va a ser el objetivo final de llevar a cabo esa reforma. No se trata de hacer muchas reformas como ha sucedido en el caso de nuestra Constitución. ¿De qué se trata? De que las reformas que se tengan que hacer sean sustanciales de tal manera que se siga manteniendo el espíritu que buscaba la Constitución o el constituyente de 1917. Ahora, las realidades de 1917 al 2017 han cambiado. Es una situación política totalmente distinta, es una situación laboral totalmente distinta, es una situación económica de nuestro país totalmente distinta. ¿Son vigentes los modelos contenidos constitucionales y el proyecto de nación que se trató en esa época, que se trazó en esa época, o ya se encuentra agotado este modelo constitucional? Este modelo constitucional, desde mi punto de vista, ya se encuentra agotado. Sin embargo, hay principios que debemos nosotros de salvar, como el principio de soberanía popular, división de poderes, derechos humanos, pero precisamente lo que se requiere es modernizar, realizar estas reformas a tal manera de que estas reformas en un momento dado puedan ayudar a las necesidades del sistema jurídico mexicano. No hacer las reformas por cuestiones políticas, por acuerdos políticos o por cambios de gobierno, sino unas reformas que realmente requieran para apoyar a la sociedad a vivir en un Estado de derecho. Que es necesario para que la Constitución Política de la República Mexicana continúe revitalizando este papel como sustento de vida institucional y además la función tutelar de los derechos humanos, partiendo de que finalmente la Constitución no se estudia en las escuelas, no se lee tampoco, o pocas personas realmente conocen de cuántos artículos está hecha y de qué habla cada uno de estos artículos. ¿Cuál es el camino a seguir, doctora? ¿Una nueva Constitución, una reforma integral o reformas ordinarias? Desde mi particular punto de vista, este es un tema muy polémico. Hay constitucionalistas que consideran que lo mejor es una nueva Constitución. Mi particular punto de vista, Ángel, es que lo que se requiere es una reforma integral. ¿De qué manera? Que se haga un análisis exhaustivo de la propia Constitución, que se pongan acorde, que se disminuyan el número de artículos y hay muchos artículos de la Constitución que no tendrían por qué mantener ese contenido. Se pudieran ir a leyes constitucionales, a leyes reglamentarias y establecer solamente principios básicos. ¿Pero no estamos hablando, doctora, de reforma sobre reforma sobre reforma? No, no, no. Desde mi punto de vista, lo que se requiere es una reforma integral, que se estructure, que se quite de la Constitución disposiciones que no tendrían por qué estar en la Constitución, que se revise. ¿Por qué? Porque para hacer una interpretación hay que hacer una interpretación armónica, de tal manera que no se ha tenido cuidado y es precisamente lo que ha pasado. Ha sido reforma tras reforma tras reforma. Se reforman algunos artículos de la Constitución sin hacer el análisis integral y observar que hay otros artículos que guardan relación con esa reforma. Por lo tanto, mi propuesta es que se haga una reforma integral donde se incluyan los temas necesarios, se dejen los artículos que prácticamente son base de este postulado de la Revolución de 1917 y que se incluyan los temas necesarios y acordes a la realidad social que se vive. Por lo tanto, no considero que se requiera una nueva Constitución, sino hacer un análisis integral y precisamente, ¿por qué? Porque estamos hablando de reformas, de adiciones, de derogaciones, que se reforme, que se sustituya y lo que se tenga que pasar a leyes reglamentarias que se haga. Lo que se esté repitiendo que se quite. Los temas nuevos, los organismos autónomos, por ejemplo, que estén en un apartado especial, si hacemos un análisis de la Constitución, como tú bien lo dijiste, Ángel, para nosotros como especialistas es muy difícil entender algunos preceptos de la Constitución. Imagínate para el resto de la población, ¿qué pasa con un ciudadano común que quiera hacer una lectura de la Constitución? Simplemente no logra entender. Y más aún está sucediendo, Ángel. Tú hablabas hace un momento de la reforma constitucional en materia de derechos humanos del 2011. Te pongo un ejemplo muy sencillo. Si hacemos un análisis de la jurisprudencia que ha salido, que ha surgido, que se ha emitido en relación al artículo primero constitucional, es un sinnúmero de jurisprudencias que llega un momento que la propia autoridad no sabe cómo aplicarla. Nosotros, como abogados postulantes, en un momento dado, aplicamos la que más nos convenga dependiendo del papel que nosotros estemos desempeñando en el procedimiento respectivo, ¿verdad? Entonces, yo, desde mi punto de vista, no es una nueva Constitución. Lo que se requiere es hacer ese análisis exhaustivo de toda la Constitución y realmente reducir el número de artículos o reducir el contenido de los artículos y precisamente poder incluir los temas novedosos y que necesariamente se requieren para esta nueva sociedad y para estas necesidades que tenemos en este momento. ¿Cuáles son esos temas? ¿Cuáles son esas necesidades que urge, doctora, sean incluidas ya a la brevedad para que estén plasmados sobre la Carta Magna? Fíjate, Ángel, que desde mi punto de vista están incluidos, pero ¿sabes qué pasa? Uno de los ejemplos que te puedo señalar es precisamente el de los organismos autónomos. Otro tema que yo te puedo señalar es el acceso a la información. Se ha estado hablando mucho de un gobierno abierto. Bueno, esos temas, ¿qué sucede? ¿De qué manera podemos en un momento dado no es incluirlos? Porque realmente ya están. Lo que pasa es que están incluidos dentro de todos los artículos. Lo que tenemos que hacer es hacer un análisis, una estructura de la Constitución y que los temas vayan en un apartado donde guarden relación en sí y de esta forma sería mucho más fácil entenderlo, comprenderlo y lógicamente para las autoridades cumplir con la misma obligación que la propia Constitución le da. Es decir, que se respeten los derechos humanos. Porque desafortunadamente por esta situación de la interpretación que se ha estado dando se ha generado un sinnúmero de problemas. Sobre todo porque con esta reforma constitucional en materia de derechos humanos se les da la obligación o se les da la facultad o la potestad a todas las autoridades de los estados, todas las autoridades a llevar a cabo o a dejar de aplicar un precepto que desde el punto de vista de la autoridad contravenga la Constitución. Ahora, en este festejo de la Constitución en su centenario sería quizás refundar este mismo federalismo del cual ya estamos hablando a partir del respeto a los valores implícitos dentro de la Carta Magna. ¿Cómo hacer que esto suceda en un tiempo, en una generación en nuestro país que se ha visto y que está arrodillada ante un fenómeno que creció como un cáncer y que no lo podemos parar que es la corrupción? Bueno, hay un tema muy importante respecto a la corrupción. Para mí una de las medidas necesarias precisamente sería ese gobierno abierto, que la ciudadanía conozca, que la ciudadanía tenga ese conocimiento de qué está pasando con las instituciones, de qué forma está actuando el gobierno, de qué forma están actuando las autoridades municipales, estatales, federales, todo tipo de autoridades que tengamos acceso precisamente a conocer lo que está sucediendo en torno al Estado de Derecho, que no se nos oculte la información. Para mí el tema nuevo o el tema que se está manejando en relación al gobierno abierto para mí es un tema que hay que aplaudir. ¿Por qué? Porque de esta manera se le permite a la ciudadanía conocer que finalmente no es hacer algo que esté contrario a las funciones de las autoridades. Es todo derecho que tenemos nosotros como ciudadanos de conocer qué es lo que está pasando, de conocer cuáles son nuestros derechos, de que esos derechos que están establecidos en la Constitución se nos respeten, de que esas instituciones que están también reconocidas en la Constitución respeten esos derechos. Realmente, desde mi punto de vista, la transparencia, el acceso a la información, el poder conocer en qué consisten las funciones de las autoridades, en qué consisten las funciones precisamente de esos organismos autónomos, sería más que suficiente para que nosotros tengamos esa posibilidad de exigir lo que por derecho nos corresponde. Muy bien, doctora Leticia Espinosa Nicolás, catedrática de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana, le agradezco que esta noche nos esté acompañando hablando de este tema tan importante, el centenario de la Constitución Política de la República Mexicana. Muchísimas gracias por estar platicando en la mesa de la entrevista. Muchísimas gracias a ti, Ángel, por tu invitación. Nosotros hacemos una pausa promocional, es muy breve, regresamos, aún quedan más noticias. Noticias Caracol